¡Hey cracks! ¿Cómo están? Yo soy Capi, amigos míos, amigos que se encuentran seguramente en su casa. ¿Qué creen? El día de hoy venimos con un top 3 de ejercicios que te ayudarán a mejorar tu skill, tu regate, tu conducción a lo pro. Así que ya no hay más excusas para no entrenar, para dejar de mejorar tu nivel, subir tu nivel de juego en casa. El día de hoy estos ejercicios te van a funcionar muchísimo, así que quédate crack porque esto va a estar súper interesante. Sin más por agregar, empecemos con este video. Para iniciar con estos ejercicios necesitamos colocar una serie de conos que nos delimiten la distancia, aproximadamente de un paso de distancia, o como tú te sientas puedes agregarle un poquito más de distancia, tal vez un paso y medio. La idea es que tú te sientas cómodo y puedas realizarlos de manera correcta. Recuerda que no necesariamente tienes que colocar conos para delimitar la distancia, puedes colocar cualquier objeto, inclusive las macetas de tu tía Gertrudis. Nada más ten cuidado en no romperlas porque si no... ¿Pero qué ha pasado? Primer ejercicio cracks, vamos a hacer este movimiento al estilo Lautaro. Como vieron en su pantalla, este crack se logra librar de dos defensores, de dos rivales, así que es un movimiento muy efectivo. Como podrán ver, se utiliza la parte externa y de inmediato hacemos un cambio brusco con parte interna para salir al lado contrario. Este ejercicio lo vamos a hacer en repetidas ocasiones y utilizaremos los conos o los objetos para simular burlarnos a ese rival. Te recuerdo que no necesariamente tienes que hacer este ejercicio a una gran velocidad, ya que lo que buscamos aquí es mejorar nuestra técnica de cambio de dirección. Para este ejercicio te recomiendo que lo realices de dos a cinco repeticiones. Todo dependiendo de cómo te sientas al realizar estos movimientos. ¡Suscríbete al canal! Para este segundo movimiento cracks vamos a hacer lo mismo que hace el crack de rojo, así es. Vamos a mover el balón justamente con nuestra pierna no dominante y luego con la pierna dominante frenamos y hacemos un pequeño toque con parte interna por detrás de nuestra pierna de apoyo. Vamos a repetir este mismo movimiento conforme vamos avanzando por los conos y al hacerlo repetidas ocasiones el movimiento cada vez se nos va a hacer más fácil y se verá más fluido. Lo que nos ayudará mucho cuando queramos aplicarla en un partido frente a un rival nos va a salir súper fácil y a la primera. Este ejercicio puedes realizarlo tanto hacia tu perfil derecho como hacia tu perfil izquierdo. Dependiendo de cómo tú te sientas más cómodo es como debes realizarlo. No necesariamente tienes que hacerlo exactamente como yo, simplemente es que tú te sientas cómodo crack y lo hagas de la mejor manera posible. Y si realizas este ejercicio de 2 a 5 repeticiones sería lo más recomendable para ti crack. Tercer y último ejercicio crack, como vieron con este te puedes llevar inclusive a dos rivales. Simplemente es tener un buen control a la hora de hacer el pisado de balón. Y con eso crack, como pueden ver aquí hacemos ese mismo movimiento entre los conos simulando que los dos conos, tanto el de adelante como el de atrás, son los dos rivales a los cuales nos queremos burlar. Lo único que tenemos que hacer es muy fácil mover el balón hacia adelante y bruscamente llevarlo hacia atrás para generar ese cambio de dirección en el cual vamos a salir nuevamente hacia adelante. digamos que a máxima, pero en el ejercicio obviamente todo va a ser controlado. Como podrán ver es un ejercicio muy sencillo pero muy efectivo. Así que yo te recomiendo que hagas al menos de 3 a 6 repeticiones de este ejercicio. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero los practiquen en su casa. Ya vieron que no hay excusas para dejar de entrenar. Y por supuesto esperamos ver su poderosísimo like en este video si es que eres de esos cracks que entrenan en casa, que no los detiene la cuarentena. Y también queremos ver su comentario en la parte de acá abajo. Que por cierto, el próximo comentario que tenga más likes, el que tenga más likes, el que sea más apoyado va a aparecer en el próximo video de Los Titanes. Así que si quieres que tu comentario aparezca en el video, solamente comenta lo que a ti se te ocurra lo mejor, la buena vibra y que tenga muchos likes. Yo soy Capi y espero les haya gustado este increíble video. Bye.